Amigos y amigas de Vendoganga.com, están invitados este sábado 26 al evento automovilístico, feria y subasta más esperada de enero. Lomas de Allarco, Beinsa, Seminuevos, te invita con más de 150 vehículos. Tendremos deportivos, seranes, 4x4, pick-up, todoterreno, diésel y más. Todos a precio de remate en la gran feria, la gran subasta que organiza Vendoganga.com. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, este sábado con más de 150 vehículos, ricas comidas, bebidas, animación, música y más.